Hola, bienvenidos a mi canal. Esta hermosura me dejó este comentario que haría un maquillaje azul que no sea dramático y pues este se me hace perfecto, bellísimo, sencillo sin pestañas postizas, algo que pues principiantes lo pueden hacer sin dificultad, así que espero y les ayude el tutorial y ojalá les guste este maquillaje. Antes de empezar quiero que me dejen en los comentarios muchos corazoncitos azules si les gusta el maquillaje y ahora sí, hay que empezar. Primero me voy a estar limpiando las cejas de abajo para eso estoy usando el corrector de Maybelline Fit Me y la brocha es de Anastasia número 18. Quieren usar una brocha así plana para poder limpiar, dejar así muy bonita las cejas de abajo pero este paso no lo incluyo en todos los videos porque no es importante para las sombras, así que pues lo pueden brincar si quieren y si son nuevas a mi canal y quieren saber cómo me maquillo las cejas, les voy a dejar varios tutoriales que tengo en la caja de descripción abajo. Bueno, voy a usar el mismo corrector como un primer para las sombras y pueden ver que el párpado se ve así todavía un poco oscuro se ven las venitas a veces se me pone rojo, por eso me encanta usar un corrector como un primer para las sombras porque cubre todo eso muy muy bien y el tono pues ya se parejo y así lo quieren para que las sombras también se puedan aplicar muy bien, nomás asegúrense que quede bien difuminado y esto es, me voy a estar aplicando las sombras primero porque o sea, antes de la base porque me voy a estar aplicando tape en la parte exterior y pues quiero hacer eso primero antes de tener la base en toda la cara no lo voy a sellar, voy a ir directamente con las sombras, voy a estar usando esta paleta de sombras que me regaló mi sobrinita Alexa, I love you son unos tonos hermosos y primero voy a agarrar este de aquí usando esta esponjita, lo voy a aplicar en el párpado y pues yo creo que va a estar un poco más azul, azul más este café, pero pueden ver que es el mismo tono de mi piel y nomás le da un brillo y eso se ve hermosísimo así nomás un brillo en el párpado pero así lo voy a aplicar en todo el párpado que pase poquito más arriba de la cuenca, todavía no lo voy a difuminar muy bien, aunque no se nota mucho, pero así nomás lo voy a pasar por arriba de la cuenca y luego voy a dar mi bronceador, voy a estar usando este de Too Faced con una brochita de Profusion número ES6 y esto lo voy a aplicar más arriba de la cuenca porque pues vieron que la paleta de sombras, no tiene sombras mate, son puras sombras de brillo y pues quería una sombra arriba de esto, así en la orilla de la sombra de brillo para que nomás agregarle un poco más de color y también para que la sombra de brillo se difumine así encima de un tono pues, pero para hacer estos dos pasos son nomás unos segundos porque nomás lo aplicas, no es nada de difuminar así tanto que tiene que quedar muy bien así, es nomás de aplicar rapidito así, difuminar y queda bellísimo. Y ahora sí, este es el paso muy importante de aplicar el tape en la parte exterior para que ayude mucho para el delineador y para hacer eso voy a estar usando el delineador de líquido de LA Girl, es como una pluma y se lo he usado muchísimo últimamente porque me encanta y pues voy a usar el delineador solo en la parte exterior, voy a hacer un delineador sencillo en la parte del centro del párpado y hacia la parte exterior un poco más grueso no voy a aplicar nada en la parte interior y la colita lo quiero así finita, así que nomás en esa parte de ahí voy a aplicar solo poquitito, poquitito, apenas estoy poniendo ahí el producto y así lo quiero un poco largo, parece que estoy aplicando así mucho ahí pero lo estoy aplicando más en el tape, pero es que nomás quiero hacer algo finito y no quiero un delineador así tan, tan dramático especialmente porque no me voy a aplicar pestañas postizas lo quiero hacer algo nomás sencillo y vean como que ya cambia mucho el maquillaje aplicando un color ahí en la parte de abajo nomás puede ser mate o de brillo pero nomás aplicando uno ahí abajito se ve hermoso ya el maquillaje voy a estar agarrando esta sombra de aquí usando una brocha pequeña, esta brochita viene en una paleta de rímel y no sé si ustedes lo notan, pero en la paleta se ve la sombra un poco más azul pero aplicándolo ya se ve moradito no sé si lo ven ustedes, pero yo ni me di cuenta hasta que edité el video que dije ya no se ve tan azul cuando lo estoy aplicando ahí abajito, se ve un poco más morado pero bueno, igual me encanta y como dije, se pueden aplicar cualquier color que quieran aquí abajito y se ve hermosísimo el maquillaje esto me encanta y para que resalte un poco más la sombra ahí abajito, voy a agarrar con la esponjita nomás un poco más de la sombra y lo voy a aplicar en la línea de agua solo para que eso sí hace que resalte un poco más el color en vez de dejar esa área ahí vacío luego voy a agarrar este brillito de aquí con una brocha pequeña y lo voy a aplicar en el lagrimal este también se me hizo yo creía que iba a ser más azulito pero aplicándolo se ve un poco más gris queda azulito pero está bien igual me encantó se ve hermosísimo pero aquí sí se pueden aplicar también uno doradito, blanquito pues que sea azulito y claro me voy a enchinar las pestañas que queden así bonitas y curvadas con mi enchinador favorito y el rimel que voy a estar usando es de Maybelline Lash Stiletto el rimel favorito número uno siempre lo recomiendo que sea contra el agua pero si me dejan las pestañas hermosísimas me las separa muy bonito siempre me aplico dos capas cuando no me aplico pestañas postizas aplíquenselo desde la raíz hasta la punta y así dándole vueltita al cepillito así que que todas las pestañitas tengan el producto y luego pues claro también lo voy a aplicar en las pestañas de abajo y claro se pueden aplicar pestañas postizas si quieren las que yo recomiendo para ese estilo de maquillaje como tienen el delineador son de esas pestañas que son cortitas de la parte interior y hacia la parte exterior un poco más largas claro no tienen que ser dramáticas pero sí sería bellísimo para este estilo de sombras este maquillaje es algo sencillo súper súper fácil y pues espero y les ayudo el tutorial díganme en los comentarios qué piensan de este maquillaje y pues también qué otro tipo de maquillaje quieren que haga qué colores quieren que use brillantina o algo más dramático sencillo díganme en los comentarios muchísimas gracias por todo su apoyo los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video bye bye